y tenemos enganchado a Maximiliano Gagliardo, arquero de Arsenal. ¿Cómo estás Maxi? Juan Pablo Pelice te saluda, ¿me escuchás? Hola a todos. Bueno, ¿bien? Bien, bien, bien. La verdad que en un sueño, en un sueño. Muy contento. ¿Ya podiste dormir después del fin de semana? Sí, a ver. Pude dormir de tantos festejos, la verdad que divertido, disfrutando, alegre, hoy hemos cumplido una promesa también grupal, así que la verdad que estamos como en un sueño de todos. ¿Se sigue festejando? Por ahí vimos unas fotos que no sé qué se están haciendo en los pelos. Sí, sí, nos estamos teniendo todo. Ya nos teníamos todo. ¿Fue una promesa? Contame cómo fue. Sí, sí, a ver, surgió una iniciativa que dijimos, bueno, si lo tenemos vamos a teniendo, vamos a teniendo, vamos a teniendo, viste que uno lo dice, pero después se da el ascenso y hay que hacerlo, así que hoy vinimos todos. ¿Qué color? Y estamos todos platinados, así medio como usan los chicos ahora. Bueno, después vamos a ver una foto seguro todos ustedes. Se diviertan, ¿no? Sí. Ahora sí se disfruta. Sí, es lo que yo te decía, ahora es momento de disfrutar y nada, tanto tiempo que uno lucha, que uno está pensando en el objetivo, bueno, ahora se dio, así que ahora es todo disfrute y nada, con la familia, con los amigos y con el grupo este hermoso que armamos que te deja disfrutar de todas esas cosas. A ver, vamos por parte. Nosotros la semana pasada, nosotros solamente estábamos los jueves, hablamos con Rondina y nos decía que antes de la definición contra Sarmiento en este partido único que se dio, habían sufrido más que esa semana previa al partido de Sarmiento. ¿Vos los viviste así particularmente también? A ver, el partido contra defensores fue muy duro esa semana, más que nada porque nosotros sentíamos que por ahí teníamos una cancha difícil y por ahí saliendo de local, era muy factible que gane. Entonces teníamos que ganar sí o sí para llegar a ese desempate y bueno, había todo un renacismo, hubo una caravana encima, viste, va de visitante, diferente si te toca de local, que estás con tu gente. Los más grandes ya lo empezamos a disfrutar eso, pero bueno, en general fue una semana mucho más tensionada que por ahí esta de la final, porque esta de la final era el partido mano a mano que nosotros buscábamos, nosotros festejábamos llegar a esa final, entonces eso nos permitió disfrutar y llegar un poco por ahí, creo yo, más relajados que ellos. A ver, si bien era un partido que era 50-50 para cada uno, pero supongo yo que ustedes, che, entre nosotros, che negro, después, si llegamos a esta final ya está, no se nos puede escapar. ¿Qué fue la charla de ustedes en la semana previa o antes del partido? A ver, encima se dijo que por ahí Sarmiento fue el que lideró casi todo el año en la categoría y bueno, ellos tenían la presión y por ahí el último partido, los defensores, nosotros hicimos el gol después de errar un penal, que ellos ya iban ganando 3 a 1 y bueno, se sintieron 80, 85 minutos campeones y bueno, le cayó un balde de agua helada en el gol nuestro y a nosotros al revés. Estuvimos tensionados, luchando el partido ese para llegar a esa final, porque nosotros sabíamos que iba ganando Sarmiento y luchamos para llegar a esa final, entonces para nosotros fue un alivio y un goz, entonces dijimos, bueno, este envío anímico por algo se tiene que dar, si no, no hubiésemos hecho ese gol después de errar un penal, ¿no? Bien. Maxi, te quiero decir que también tenemos enganchado y le doy la bienvenida a un compañero tuyo, Lucas Nekul. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Ya te has tenido vos, Lucas? Sí, sí, recién yo acá. Bueno, nos contó un poco Maxi la aventura que vivieron antes de detenirse. ¿Cómo te quedó a vos el pelo? ¿Te gusta? Eh, me quedó bien, me quedó bien. Me tenía fe, pero bueno, un poquito me... Qué lindo la cosa. ¿Quién se encargó de detenirlo? ¿Cómo fue? Fuimos a la barbería. Eh, nada, creo que hablaron a los grandes, lo encargado a Maxi, Ramiro, Pablo Santillo, fuimos a la peluquería de Palo y nada, nos teníamos todos, éramos 25, 30 más o menos en esa peluquería. Eh, Lucas, vos lo escuchás a Maxi porque está enganchado con nosotros también, están los dos conectados con nosotros. Él justo estaba hablando, no sé si lo escuchaste. No, no, no lo escuché. A ver, Maxi, ¿te puedo pedir si hablás, a ver si se escuchan entre ustedes? Hola, hola, Joya. Amigo. Hola. Lo escucho medio alejado. Hola, Joya, te decía, hola, amigo. Sí, sí, lo escuché, pero apenita, apenita. Bueno, ahora vamos a ver si mejoramos ahí. Eh, bien, eh, Lucas, bueno, contame vos, ya Maxi me contó que fue la semana previa al partido con Sarmiento, lo que sintieron después de, bueno, de conseguir ese partido único. Contame vos, ¿cómo viste personalmente, o con el grupo también, el partido con Sarmiento? No, yo creo, yo creo que vos, en la personal, no, no tenías muchas ganas de jugar este partido. Creo que una final, mi primera final de mi carrera, una de las más importantes que voy a recordar siempre. Eh, tenía mucha ansiedad, no, solo no, no tenía nervios, nada, solamente ansiedad, quería jugar el partido porque se iba a vivir una, una experiencia única. Y así fue. Maxi, te quería consultar. Vos sos uno de los hombres más experimentados del plantel, y bueno, tu compañero Lucas Nekul tiene tan solo 19 años, uno de los más jóvenes. ¿Qué le decís en el vestuario, en una previa de una final tan importante? ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay, de los veteranos? Nosotros, nosotros tratamos de que ellos puedan disfrutar también, de relajarlo, y de que sepan que por ahí, eh, la presión, si quiere, era de los más grandes, y ellos solamente tenían que hacer lo que venían haciendo, que era la figura que le daba el equipo. Eh, salió bien, gracias a Dios, han hecho un gran torneo. Hay muchos chicos del club que tienen mucho futuro, eh, Lucas es uno de ellos, y la verdad que estamos, los más grandes, estamos orgullosos y contentos por ellos, porque sabemos que, que les queda mucho y que van por el buen camino. La verdad que son, eh, unos chicos extraordinarios que escuchan, que prestan atención, que tratan de mejorar el día a día, así que, nada, estamos, estamos orgullosos. Maxi, ¿cómo me lo podés descubrir a Lucas? Vos recién le decías joya. Sí, a ver, Lucas, es un, le decimos joya, para mí es un diamante en ruto, todavía no sabe la, lo que puede llegar a dar. ¿Lo escuchaste? Él, él, está viviendo un sueño, disfrutando de jugar al fútbol, pero, tiene muchísimo más, muchísimo más para dar, y ojalá, eh, pueda agarrar ritmo, eh, y mejorar, y si le toca irse, que, que también tenga, la tranquilidad de, de esperar su momento, y disfrutarlo, y que, que le va a ir bien, seguramente. ¿Lo escuchás, Lucas, Maxi, eh, diciendo estas cosas de vos? Sí, sí, lo escucho. Eh, y, bueno, eh, bueno, Maxi, como le preguntó a mi compañero por eso, uno de los referentes, por la edad y la experiencia que tiene. ¿Cómo es él, como compañero, y en este rol que también lo ocupa, que no solamente es futbolístico? No, obviamente, Maxi es la, Maxi y Ramírez son la, la cabeza del grupo, digamos, eh, ellos, ellos no enfocan día a día, eh, siempre tratan de estar, de estar, digamos, en los momentos buenos, momentos malos, eh, tratan de unir al grupo, y eso es bueno, eso se refleja, son buenas, buenas personas, buena gente, y, nada, a mí, siempre Maxi, como dijo recién, trata de, de alentarme, de ayudarme, siempre darme una mano, y eso lo recalco mucho, porque, eso, el día de mañana, a mí me va a servir. Bien, eh, ¿qué le pasaba por las cabezas? Y no sé, acá, ¿quién toma la potestad para contestar primero? Eh, minutos antes que termine el partido, ¿cómo se vive? Porque, porque, ya van con el resultado a favor, y, y yo creo que, eh, la concentración tiene que ser máxima, pero a la vez, a la vez que está por campeonar, y lograr algo que se luchó mucho tiempo. Mirá, te contesto, mirá, después que erró el gol 5, que la sacó también el Tano, eh, que ya faltaban unos 10, 12 minutos, eh, unos, uno, que tiene un poquito más de experiencia, ya entendía que esto era para nosotros. Eh, no te digo que lo disfruté, pero, sí que estaba tranquilo, que era muy difícil, que pase algo raro. Qué, qué bueno, ¿no?, tener la transmisión, vos siendo el arquero, ¿no?, de, y el último hombre del equipo. Sí, sí, la verdad que, pues, lo sentía, y uno, creo que lo demostró, estábamos tranquilos, más allá del, del nervio normal, de que termine, de las ganas, estábamos tranquilos, que ya, una vez que no había entrado, era muy difícil, así que, bueno, nada, no sé cómo lo vio Luca. ¿Luca, no contás vos? Sí, la verdad que el banco, como dicen todos, se sufre más, y así fue, yo, no, me agarraba la cabeza, no quería ver, miraba el tiempo y no pasaba más, así que, esa es la que dice Maxi recién, la del Tano, yo ya no podía más, quería que termine el partido allá, porque estaba sufriendo demasiado. Y a Rondina, ¿cómo lo, cómo lo viste vos desde ahí? No, y Sergio no paraba de moverse también, pero no, era lógico que también estaba con ganas de que termine, dando indicaciones, pero bueno, por suerte salió todo bien. Maxi, ¿fueron los mejores del torneo? Sí, sí, esto sin duda. A ver, nosotros entendíamos que teníamos una idea, una identidad de juego muy clara, y con la final esta quedó demostrado que en un partido mano a mano con la obligación igual para los dos, fuimos lo mejor. Lucas, ¿cómo lo ves? Me gusta que lo digan los dos. No, pienso lo mismo de Maxi, nosotros tenemos buen fútbol y también, como dijo él recién, quedó demostrado. Lucas, ¿cuál es el mejor jugador que tiene Arsenal? Yo creo que todos, todos somos buenos jugadores. No hay uno que resalte, digamos, que sea el mejor. A ver, ya que tenemos a los dos enganchados, ¿animas a hacer un ping pong por ser los campeones? Sí, cómo no. Lucas, ¿vos te animás? ¿Te sumás? Sí, sí, dale. Sí, sí, no sé ni cómo es eso, pero dale. Un ping pong, pregunta, sí, hay que responder con lo primero que se tiene en la mente y lo más cortito que se pueda. Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿cuál fue el mejor gol del campeonato? El de Fáil Torre. Sí, sí, Torre. Bien, ¿el partido más difícil? Los ande para mí. Sí, yo creo que para mí me senta el que fue el primero que me dio el punta a pie, pero bueno, hay mucho. Vamos un poco a las intimidades, ¿quién es el encargado de la música? Chavilla. 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 ¿El más serio? De mi papá. Sí. ¿Ah, sí? Sí. No se prende. ¿Y el Majodonkin, quién sería la contracara? Maxi, oye. Juan, no. ¡Ah! Mirá, mirá vos cómo lo vendió. Así es, Maxi, ¿sos vos, Maxi? Oye, coincidí conmigo. Para mí es Juan García, está en todas. A mí, sí, Juan también. ¿Quién es el encargado de siempre en todo equipo, está el mate? El encargado de cebar mate es los mejores mates. Sí, ahí sí. Ahí también, en mi rincón está con los dos jugadores de mate. Claro, Aníbal y... ¿Messi o Maradona? Sí. Maradona. Ay, bueno. La experiencia. Las diferencias, y bueno, son... Y el juvenil. Lo viviste, ¿no? Cortito a Maradona. Vos, Maxi, sí. Lo llegaste a ver. Sí, sí. Fenómeno. Los dos son, o sea, son dioses, ¿eh? Pero bueno, si me va, tengo que elegir, Maradona. Si no fuera un jugador... Si no fuese un jugador, ay, qué complicado. No, sería un vago. ¿Vos, Lucas? Yo si no fuese un jugador, no sé. La verdad ni... Pez o FIFA? FIFA. FIFA, sí, sí. ¿Alguna cabala? Sí, poné una... 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 Lucas? No, no, soy tanto de las cabalas yo. Bueno. ¿Alguna bebida preferida? Cerveza. Jeje. Una birra, bien. En todo momento, ¿no? FIFA. FIFA, sí, por favor. Fernet, ¿vos, Lucas? Fernet, Fernet. Tengo entendido que tomaron cerveza tirada desde la copa que ganaron. Sí, es verdad, es verdad. Los chicos de Cervecerio Carandil se prendieron y hemos tomado de ahí. Muy bien. ¿Rubia o Morocha? Uy, si digo Morocha me matan en casa. Dije, Rubia, Rubia. ¿Lucas? Rubia, Rubia. Bien. Mañanero de noche. ¿Cuándo me dejan los chicos? ¿Cuándo me dejan? ¿Vos, Lucas? De noche. De noche. Bien, bien. No sé si los chicos a algunos se les ocurre alguna otra. ¿Comida favorita? Asá. ¿Amburguesi? Ah, mire. Hay que enseñarle, Maxi. Un asado lo tenés que invitar a Lucas, lo tenés que llevar. Sí, 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 sí. Bueno, pero son chicos, son muy chicos. Yo tengo una pregunta para los dos. Para ustedes, ¿quién asciende por reducido? Al más, Lucas. Bueno, Lucas, ¿te animás a decir, a arriesgar a un candidato? Yo me la juego por Independiente de Redair. Bien. ¿Un hobby fuera del fútbol? ¿Un pasatiempo? Dibujar. ¿Dibujar? ¿Dibujás bien? Sí, 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 creo que sí. Creo que sí. Mi hija a mi hija le gustan los dibujos que le hago para la escuela. Muy bien. ¿Lucas? Sacando el fútbol. ¿Lucas? Un hobby, sacando el fútbol. ¿Cuál es tu pasatiempo? La play. La play. ¿A qué equipo te elegís? Al bar. Muy bien. Ahora va a estar él en el FIFA. Si jugás al porno y todos los días, ¿qué va? También, bueno, por el formario, ¿eh? Muy bien. Yo quería preguntar, porque, bueno, yo sé, Maxi, yo soy de Arrecifes y sé que saliste o tuviste tu debut profesional allá en Brown de Arrecifes. Y Artilio Malegari, un dirigente de aquel momento, todavía sigue en el club, me dice que te pregunte, o no sé si Lucas anima a contestar, ¿por qué te decían manguera? Te la conté, 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 creo que la pregunta obvia, ¿no? Sí, bueno, bueno, pero se sabe ahí entre ustedes, ya lo definen así, le dicen así en las calles, entre ustedes, el entrenamiento, ¿cómo se joden? Manguera le queda corto, me parece. ¡Ah, mire usted! Bueno, bueno, bien, 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 bien por ello, no sé, ¿no? Pero sí, a mí, Artilio, yo cuando supe que íbamos a hablar con vos, sabía que habías pasado por Arrecifes y me comuniqué con alguien de allá y, bueno, primero que te manda un saludo y me dijo, pregúntale, pregúntale esto. Mandale mi saludo también. Bien, le van a llegar. Bueno, la verdad le agradezco a los dos por esta charla amena, ¿no? Y la verdad me gustó mucho escucharlos reír y disfrutar. Espero que sigan así y, bueno, que tengan un próximo muy buen torneo. Bueno, y muchas gracias, la verdad que muy extendida la charla, gracias a ustedes, un abrazo. Era la idea. Gracias, Luca, vos también. Muchas gracias a ustedes y nos vemos buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí pasaban dos camiones de la B nacional.